Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz juevesito Mira, ya no me lavé el cabello porque yo me lo iba a lavar Y después dije, ¿para qué me lo voy a lavar? Si vamos a ir a comer Korean BBQ y se me va a ensuciar horrible, me va a doler horrible Así que prefiero dejármelo así y ya lavármelo en la noche hoy cuando llegue Me terminé de editar, los estoy saludando ahorita, son las 9 y 15 apenas Porque me paré súper temprano, me puse a comer y me puse a editar Ya ven que pues como no puedo ir a entrenar, me quedo aquí en casa Lo que quiero hacer ahorita es que creo que voy a poner una orden ahorita en Target Aprovechando que voy a ir para el Forever 21 que está ahí Para buscar mi orden porque ya está, pero antes de hacer todo eso me quiero hacer las uñas Porque ustedes saben que para hacerse las uñas uno se toma demasiado, pero demasiado tiempo Para hacerse las uñas, entonces me las quiero hacer Me voy a hacer las press on porque las tengo horribles Vine a buscar mi agua, chicos Me las quiero hacer de las press on, tenerlas larguitas Porque bueno, ya saben que tenemos la boda el sábado Y aparte mis uñas las tengo extremadamente débiles, cortas Porque bueno, hacerse todas estas cosas ya saben lo que implica para tus uñas Pero déjenme, me voy a tomar mis vitaminas Por eso fue que fui a buscar el agua Yo creo que mi prima no está despierta porque me dice que ellos se despiertan tarde Así que ahorita la llamo porque ella se queda hoy acá Y ya mañana vamos a practicar su maquillaje Ya ven que ella me dijo que si podía hacer su mua Aunque obviamente nosotros ya habíamos hablado de eso Obviamente todos sus planes, todas sus cosas yo ya lo sé Así que mañana la voy a maquillar tempranito, tempranito Porque ella se va mañana Se va a hacer las uñas creo que con una amiga Y hacer otras cositas Y ya no la veo si no Hasta el domingo que es la boda de su amiga Y ahí ella se regresa Y el lunes vamos a que ella se haga las cejas Con la personita que me hace las cejas Que por cierto Miren ahí está Me está creciendo Pero bueno, voy a aprovechar a preguntarle a Paula A ver si Cuando me puede retocar lo de los labios Para el color Aunque yo todavía no tengo Sobre todo se me nota más Cuando yo me echo brillito y así Pero lo voy a preguntar a ver cuándo Pero bueno, déjenme meterme mis vitaminas Esto es mi máximo Se los recomiendo 100% Miren qué linda anda corita Lo que pasa es que ella siempre pone las orejas para atrás Y así no se ve linda Pero hoy la veo más linda que nunca esta niña ¿Por qué pone la oreja para atrás? Porque miren, Peter le cortó un poquito los pelitos de la oreja Porque ella se le sobresalía Y le arreglamos lo del rabito Aquí miren Para que se le vea esponjocito Porque ella lo tenía todo largo Así todo feo Ahorita está linda Ahora ponga la oreja para atrás niña Así no se ve bonita Así no se ve bonita Cora Cora Ocho 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 es bello Pero Corito se está poniendo linda Siempre me preguntan Que por qué Cora no es tan pelúa como Ocho Siempre me lo preguntan Acuérdense chicos El pelo es un proceso Igual que el de nosotros Así como se me cayó la ceja Y me está creciendo poco a poco Así es con ellas también Ahí está Cora Cora Miren está correteando las ardillas Miren ahí está Cora loca Come on Me tengo que hacer las uñas Inside Vente Vengase Come on Cora Let's go Come on Corita Miren que linda Miren que linda está esa niña Cora Linda Cora linda Cora linda Miren que linda Ya le está creciendo Pero sí chicos Todo lo del pelo Y todo eso es un proceso Miren se le está volviendo Espectacular Se está viendo Bellísima me parece a mí Y ya poco a poco Se va a ir esponjando Bueno ahorita me voy a venir a buscar Me voy a ir a hacer las uñas Les quería comentar Ahorita el problema que tenemos es Con la gallinita La chiquita La negra Porque nosotros creemos Que si tiene esa enfermedad No da tristeza chicos No da tristeza Porque nosotros dijimos Yes La logramos Nos quedaron tres negras Y lamentablemente Pues no fue así Miren el espejo se volteó Les voy a decir una cosa Le mostré el cuarto a mi prima Que por cierto me va a hacer las uñas aquí Aprovechando que está todo aquí Le dije a mi prima Ah vas a dormir aquí Y mi prima viene y me dice Volteame al espejo Y a todas estas Peter estaba aquí Y pues su prometido Su novio también estaba aquí Entonces dice Volteame al espejo Y yo le volteo al espejo Porque yo como china Sé cómo son las cosas A veces dicen que los chinos Son muy superstitious Super preciosos Creo que se dice así Eso es nuestra creencia Estas son nuestras costumbres Estas son nuestras cosas De dónde viene el Feng Shui Pues de cosas chinas Entonces Yo le dije a Peter Viste baby Que yo no soy superstitious Viste que yo no O sea Yo no soy una exagerada No es que Soy yo Obviamente yo no soy Como que súper extra Pero si hay cosas Que nosotras de chiquitas Lo sabemos Que por lo menos Poner un espejo Que te esté Reflejando No es lo mejor No para nosotros Eso no funciona para nosotros Y por eso está volteado Igual que mi hermano Cuando se quedó aquí Él lo volteaba Y esas son cosas Que nosotros sabemos Tú puedes tener tu espejo En tu cuarto No digo que no No puedas Pero lo tienes que tener Que no te esté Reflejando a ti Suponte que si la cama Está aquí Pone las mesitas de noche Ahí Puedes poner el espejo Donde está la mesita de noche Pero no Que te esté pegando directamente Y eso Es algo que Ahorita lo están haciendo Muchos Saben Como que poner un espejo Que te refleje Y bueno Hay personas que les gusta Obviamente Les digo que esas son mis creencias Bueno nuestras creencias Porque nosotros somos muy apegados O sea Todos mis primos Todos nosotros Somos bien apegados Son casi 10 hermanos Obviamente algunos Son más mayores Mi mamá es la menor de todas Y mi mamá tiene sobrinos Que son de la edad de ella Nada Nosotros crecimos juntas Somos muy apegadas Mis primos Mis hermanos Todos Y me encanta eso Y lo que más me gusta Es que Pues todos crecimos juntos Mi abuela Toda nos crió a nosotros Jugábamos juntas Y es chévere Y obviamente me gustaría Que cuando tuviese hijos Fuera así Pero Obviamente no va a poder No se va a poder Porque Ya todo el mundo Está por todos lados Uno es en California Ella en Texas Mi hermano Bueno mi hermana Eventualmente se viene para acá Pero pues No va a ser lo mismo O sea No vamos a O sea Mis hijos no van a tener Esa infancia que nosotros Tuvimos que Como nos divertíamos Nosotros de carajitos O sea De pequeños Pero bueno La cosa es que Por eso el espejo Está volteado Eso es lo que les quería comentar Déjenme buscar a mis perritos Que ahora sí Me están llamando También se acuerdan Cuando yo tenía el espejo Ahí atrás Que Tampoco es bueno Porque te sientas ahí Y te refleja Y bueno Hay muchas otras cosas Que bueno Ya saben También las cortinas Que puse en mi ventana Del cuarto Es por Se supone Se supone que no deberías tener El respaldar O dormir Con la ventana Ya me hice Mis uñitas Me gustaron Como que me quedaron Ahorita Se ve como grasosito Porque me eché El acetito I like it Me gustó bastante Y el color también me gustó Estoy utilizando Este de OP Que compré En esa tienda china Que yo voy O bueno Es vietnamita Que yo voy Está súper lindo Me gustó mucho Es como ese color Que quiero Pero con un tin Rosadito A mí también me gusta Lo que son como un tin Medio blanquito Está lindo La vez pasada La primera vez que lo compré Y cuando me lo puse No me había gustado tanto Porque Me puse tres capas Y al ponerme tres capas Lo hace bien Bien rosadito Entonces así sí Ya sé que con dos capas Es más que suficiente Pero voy a recoger ya por acá Porque hoy se queda mi prima acá Y esto Lo voy a pasar ya a tirar Porque no me está funcionando Chicos Yo creo que es el cable Lo que hay que tirar Pero bueno Déjenme Organizar acá rapidito Voy a hacerme algo de comer Y me baño Yo creo que ya hoy No me va a dar tiempo De ir a buscar mi Bueno sí me da tiempo Porque mi prima llega Como a las cuatro Listo ya Mi almuerzo La sopita de lenteja Me usé unas mini arepitas Chicos Para comérmelo con natilla Mi Coca-Cola Así que se están comiendo Muy buen provechito Si me voy a lavar este pelo Me voy a meter a bañar ahorita Porque es justo Y necesario Estoy demasiado incómoda Con el pelo así Pero me acaba de llegar Otra cajita De Bill Barr Vamos a ver Que nos enviaron por acá Y quiero comentarles una cosa ¿Se acuerdan? La barrita que estuvimos probando De Donut De los Puffy Quiero comentarles que Bill Barr Tiene un súper Buen servicio al cliente Yo como les digo Sí yo gano comisión Si ustedes llegan a comprar Con la barra de Bill Barr Pero yo siempre me tengo que comprar Mis propios productos Si yo quiero Si los quiero probar A veces ellos te mandan Como esto Porque este que ellos me mandaron Es por ser Embajadora de ellos Creo que se llama Ambassador Creo que se llama embajadora Bueno Por trabajar con ellos Entonces me mandaron este Pero yo les estuve diciendo Mira sabes que Me siento mal por decirles esto Pero No fui fan De El de la dona Les dije así Les pregunté que De casualidad Podía Yo devolver eso Y que ellos me mandaban El que yo quisiera Y ellos de una vez Así Me respondieron De inmediato Me respondieron Me dijeron Sabes que Nosotros no aceptamos devoluciones Porque obviamente Cuando son comida Y cosas así Pues por lo general Y me dijeron Dime que sabor te gusta Cuál es el que tú quieres Para nosotros enviártelo Entonces Dice que me llega Creo que me llega el sábado Y me mandaron también Este Aunque ellos ya me habían mandado Espero sea el mismo De la otra vez Es diferente Miren Este color está divino Este dice que es De Animal Cookie Wow Este es el favorito De Peter Esas galletitas Me dice que Cuando chiquito Lo comía mucho Y mandaron este Que este seguramente Le va a gustar a Peter Se lo voy a dar Para ver si él quiere comer Cuando esté en el trabajo Porque son de Mint Yo honestamente No soy fan De las mentas Y esto me acaba de llegar Fui a buscarlo rapidito Porque como es chocolate Se puede derretir Entonces ¿Se acuerdan que les dije Que estos Estos así No tienen colágeno Pero los Puff Sí tienen colágeno Pero bueno Qué chimbo que no me llegó Yo estaba Se lo juro Ansiosa Disculpen que se baja la luz Ya saben ustedes Cómo es el cambio de clima Miren como Yo pensé que era De chocolate negro No cola Tú no puedes comer Estas cositas Miren como viene Vamos a darle Un mordico Wow Yo tenía demasiado De comerme Las barritas Esas Las Puff Al final Terminé agarrando El de brownie El que ellos me enviaron La otra vez Y les dije Que estaba buenísimo Terminé agarrando ese Y sé que para muchas Personas acá Porque yo sé Que a todo el mundo Lo andan criticando Porque si devuelve Las cosas Que cómo vas a devolver Las cosas Etcétera Etcétera Tienes 30 días Para devolver cualquier cosa Me quedé con el de Donna Mi mamá dice que ella Lo va a probar A ver si a ella les gusta Pero este de Animal Está buenísimo Tiene chupitas de chocolate Y la barrita Parecía que fuera Un puff también Wow Como pueden ver Ya me eché Un rico baño Mis chicos Sí señores Por cierto Les quiero comentar Que si ustedes creen Que siempre me pongo La misma franelilla No Tengo como cuatro De este Tengo uno de Zara Que les digo Que cómprense Lo más grande Porque esa cosa Se encoge muchísimo Y tengo estas Que son de Target Que valen 5 dólares Así que las tengo En Bueno En gris las tengo Tengo blanco Y negro Los colores Que pues ustedes ven Que yo más Utilizo No piensen Que siempre estoy Utilizando el mismo Pero miren Yo pensé Que hoy no me iban a llegar Mis barritas De Bill Bar Y miren que Sí me llegó Así que Me vino perfecta Porque tenía Este antojo Aunque ya me comí El otro Pero No importa No pasa nada Aquí están Mis favoritas Las de Brownie Butter Este es un producto Que es gluten free Y pues Ya saben Que les dije Que el primer ingrediente Es colágeno Siempre cuando ustedes Compren algo Siempre vean La descripción Siempre los primeros Productos Que están Son los que más tienen Y ya los que ven Al final Son los que menos tienen Hay veces productos Que te dicen Oh my god Tiene vitamina C Y no sé qué Y cuando tú revisas La vitamina C está de último Entonces quiero decir Que es lo menos Que ellos En realidad tienen Así que Tengan en cuenta Pero Esta que está acá Se va a comer uno de estos Porque Desde cuando Lo estaba esperando Delicia Nuevamente A ver De la cajita de información Les tengo un cupón De descuento Por si Ustedes están Interesados Y Lo quieren Comprar Probar Este les digo Que está buenísimo Y el otro Que probé Estaba bueno Yo creo que este Debe estar bueno Cuando le dé Creo que lo va a dar Uno a mi prima Para que ella lo pruebe También A ver Que le parece Pero este No tiene precio Divino 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 Ya dice Que mi orden De target Está lista Así que Vamos a ir a buscarlo Y voy a aprovechar Entonces A buscar lo De 421 Porque hice la orden En este target Como para matar Dos pájaros De un solo tiro Así que vamos para allá Antes que llegue Mi prima Oh my god Chicos Que calor Tan impresionante Que ha hecho Estos últimos días Aquí en la Florida Allá donde mis papás Cayendo nieve Que no sé qué Y aquí con un sol Que estos tres días No lo he aguantado Ando así como que ¿Será que ya me está dando La menopausia tan joven? Porque se los juro que Estaba en la casa Y estaba sudando O sea Del calor tan impresionante Que está haciendo por acá Es más Y tengo el aire casi Que a todo lo que da Porque el calor Está fatal Está de locos Que ocho Ocho Ni siquiera quiere salir Cora sí Porque ya ven que Dicen que según el negro Atrae mucho el calor A él no le gusta Estar afuera Y cuando lo saco Y de repente entre Yo lo estoy abrazando Se siente tan caliente Cora no se siente así Y bueno También porque Cora No tiene tanto pelo Como ocho Entonces no le da Tanto calor Pero ya está ahí Poniéndose medio Medio peluita ella Está linda Me gusta como se ve ahorita Oh saben que Déjenme poner en chale Que voy en camino Siempre se me olvida hacerlo Estoy esperando a que la chica Me traiga mi orden Porque como viene leche Pues no lo tienen aquí afuera Y ya ahorita me voy Para Forever 21 Que está ahí Bueno ya agarré mi orden De Forever 21 Ahora sí Vamos a la casa Pero antes de eso Creo que me voy a tomar Una boba Pero noche en mi casa Quiero uno de esos de uve Ya me voy corriendo A la casa Me voy a tomar Mi uve Taro No sé por qué Pero hoy no me sabe Tan bueno como otros días I don't know why También compré Un waffle De mochi Lo puse aquí Porque voy a comérmelo En la casa Así que me voy a apurar Para que siga Siendo así como Chiclosito Porque es un mochi waffle Y lo bueno es que estoy cerca de la casa Bueno les voy a mostrar Cómo se ve Se ve así Si me hubiese comido en el momento Estaría un poquito más tostadito Y lo pedí con Crema de taro Vamos a ver qué tal está Ya les voy a contar Pero según es de mochi Mientras me comí el guajo Estaba viendo la entrevista De Juan Pablo Medina Él trabajó en la casa de las flores Y bueno estoy viendo Aquí su entrevista bien interesante Pero les quiero mostrar ya Lo que compré en Forever 21 Ah y en Target compré Miren compré este Vamos a ver qué tal está Porque no lo he probado Y este no es molido Porque mi máquina Ya va a llegar muy pronto Y pues quiero probar A ver qué tal está Y bueno es de Starbucks Probablemente puede que esté rico Ya les voy a estar contando Ya después Por supuesto Ustedes van a estar aquí Probándolo conmigo Y bueno También compré avena Porque pues Ya no me quedaba Avena Yo quería ver Si tenía El que es medio molido Creo si no me equivoco Tienen unos molidos No lo encontré Así que agarré ese Y eso fue lo que compré Y bueno la leche Que también compré En Target Y bueno Vamos a mostrarles Los conjuntitos Que estuve agarrando Que por cierto Este me pareció Bien interesante Porque en línea O en la foto Mejor dicho Se ve Que era gris Pero no es gris Es blanco con café Mejor todavía Me gusta muchísimo Muchísimo más Y el print está lindísimo Eso sí Creo que es un poquito más corto De lo que yo normalmente utilizo Vamos a ver qué tal El material se siente chévere Me lo tengo que probar Ya saben ustedes Este lo estuve comprando En oferta Creo que 9 dólares Cada uno O sea la parte de arriba Y la parte de abajo Viene Oh my god Esto sí está Miren qué belleza Está el top Se parece a uno Que yo tengo O sí yo tengo uno Que es así Igualito igualito Pero gris Pero de otra marca Así que este está lindo Y como les digo Pensé que era Es más déjenme mostrarles Para que ustedes vean Porque les digo Que en línea Se veía gris Bueno es porque La muchacha está lejos Se ve como gris Y la parte de arriba Me costó 7.74 Oh los dos me costaron 7.74 Buenísimo Buenísimo También agarré este Por acá Estos me los tengo que probar Ya por lo menos Sé que los otros dos conjuntos Me quedaron perfectos Me encantó Esto pues ya saben Lo tengo que probar A ver qué tal Wow No me había dado cuenta Que pedí los tops Los dos tops chicos Iguales Déjenme ver Creo que estos tops Te los puedes poner De dos maneras Te puedes poner los dos Que venga así O te puedes poner Este así Y el cuello aquí La modelo lo tiene así Y la otra modelo Lo tiene así Lo que estoy viendo Es que esto es de algodón Y no soy tan fan De los de algodón Porque precisamente El algodón Le sale como Pepitas Entonces espero que no se ponga feo Porque sería chimbo Y bueno Este viene así Y por último Compré este Pero lo compré ahorita Porque estaba en oferta Porque miren Como está todo 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 De manchado De maquillaje De desodorante Entonces estaba en oferta Este material Está miren De muy buena calidad Se estira muchísimo Yo lo único que espero Es que no se me vaya a poner feo Por lo que les digo Que es de algodón No es como de ese material Que normalmente son las cosas De gimnasio Entonces vamos a ver Qué tal Pero este me encantó Viene así Y la parte de abajo Es así Es un back short Yo creo que son del mismo tamaño Que el otro No sé Tengo que ver No me acuerdo del otro Ya va Déjenme mover aquí Que me está tapando Así que ahí está Llegamos a comer Korean barbecue Luego de mucho, mucho, mucho Mucho, mucho tiempo Ok A comer Así que ya nos sentaron por acá A comer delicioso Me gusta porque estamos next to the sauce We're next to the sauce Está Pirito aquí Cocinando Y allí tenemos ya Todas las cosas Miren el cangrejo Qué delicia Guau Ya nos vamos De acá ¿Qué te pareció prima? Mucho dessert Mucho dessert Miren como dejamos la mesa Pero ya nos vamos Vamos